Este encuentro con Hanna estuvo hermoso, de mucho aprendizaje, porque fue como descubrir un poco una personalidad diseñándola. Creo que me hace sentir feliz más o menos, no sé, la música en general, o sea, tocar un instrumento, escuchar música, estar en tranquilidad, leer. Creo que me reflejan las prendas porque más o menos muestran cómo me gusta vestirme, o sea, las referencias que uno usa para que te represente. El aprendizaje que me llevo es poder seguir conquistando como terrenos que tienen que ver con el diseño y con entender al usuario y a una clienta y a alguien que ama la marca. Lo que más me gustó de la experiencia fue más que nada porque acá te puedes más o menos expresar en la ropa, o sea, que la ropa refleja mucho cómo es una persona.